Si encaramos la historia de la población, comprenderemos en buena parte la explicación de su escasa trascendencia en el entorno nacional. En 1892, cuando se pusieron en servicio las líneas de ferrocarril por paso tranqueras, se inició una etapa de progreso, pues la producción de un radio de 20 kilómetros se volcaba sobre el punto de embarque de la estación de ferrocarril. Alrededor de esta, en parcelas que sumaban 90 hectáreas, comenzó a desarrollarse la población. El 22 de julio de 1914, el gobierno nacional emitió la declaración como pueblo a tranqueras y el 15 de octubre de 1963, por ley 13.167, tranqueras es elevado a la categoría de villa. En todas esas décadas, tranqueras, desde una simple casilla transportable que servía de estación de ferrocarril, había pasado a ser una próspera villa. En 1964, en el cincuentenario de la población, fue instituido el escudo de la villa, cuya banda central con el nombre de tranqueras separa dos paisajes, dos tiempos. Más allá de la tranquera, el paisaje agreste, la cuchilla negra, el caudaloso tacuarembó y el monte nativo. Luego, el sol naciente, iluminando el presente en que la gente que cruzaba la tranquera convirtió la zona en agrícola ganadera, cultivos de maíz, naranjales, ganado bovino y bovino. Hacia 1970, la villa tuvo un sensible estancamiento. El comercio, la construcción y la industria tenían un movimiento casi nulo. Hacia 1980, se produjo un fuerte despertar en todas esas áreas y hoy, 1992, tranqueras apuesta a un futuro de logros y realizaciones. Gran auge ha tenido la explotación de madera por parte de madereras y aserraderos varios que han ido surgiendo en la zona. La forestación por parte de Finza, con áreas impresionantes por su magnitud de plantíos de pino. Los cítricos también resurgieron y como cultivo nuevo se radicó en tranqueras la explotación de tabaco, constituyéndose en un importante renglón en lo económico, con trascendente absorción de mano de obra local, al igual que la forestación de pinos y eucaliptos y la cítricultura. La ganadería en la zona ha sido siempre fuerte rubro de labor, con bovinos y lanares, haciendo uso de las ricas pasturas de la zona. En los últimos años, la apicultura se ha constituido en una explotación a nivel familiar que permite a muchos hogares una mejor calidad de vida a través de esta labor. De los surcos de las chacras emergen el maíz, la papa, el boniato, el zapallo, el arroz, en otros tiempos el algodón y ayer, hoy y ojalá siempre, la majestuosa sandía. La sandía es una planta herbácea, anual, rastrera o trepadora. De acuerdo con los códigos alimenticios, la sandía está clasificada como fruto carnoso, por tener en su parte comestible más del 50% de agua. Su nombre procede del árabe, sindilla, propia o perteneciente al sindr o indostán. Se la conoce también por guguria, sandía, albudeca o albudega. En los siglos XVI y XVII se distinguía con los nombres de badea y bateca. Actualmente estas denominaciones están en desuso. En Brasil y Portugal se la llama melancía. Pertenece a las familias de las cucurbitaceas y su nombre científico es citrilus lanatus. Estamos ahora en compañía de dos profesionales que están permanentemente al lado del productor de sandía en el departamento de Rivera en esta temporada. Estamos acompañados del ingeniero Guido Machado Fajardo y del ingeniero Roberto Félix. El primero perteneciente a la dependencia departamental del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el segundo de los nombrados al plan granjero de la Intendencia Municipal de Rivera. Vamos a comenzar el diálogo con el ingeniero Guido Machado Fajardo a quien le vamos a pedir que nos ilustre en términos generales en cuanto a la información estadística a nivel mundial, nacional y lo que lleva más interés para nosotros, el departamento y la zona de tranqueras. La sandía es un cultivo vastamente extendido en todo el mundo. fundamentales productores a nivel mundial son Estados Unidos, Rusia, los países árabes, España y en Latinoamérica, Brasil. Lógicamente, dentro de Latinoamérica, Uruguay es uno de los plantadores, pero el área de plantación a nivel nacional es irrelevante frente a lo que es la producción mundial. Dentro de lo que es la producción nacional, Rivera ocupa el primer lugar y es prácticamente donde prácticamente se planta el 100% de la sandía nacional. Se planta algún poco en Salto, otro poco en la zona de Carrasco y también algo en Rocha, pero fundamentalmente en Rivera, donde prácticamente se plantan años más, años menos, en el entorno de las mil hectáreas. Y de allí, la zona de tranqueras, la quinta sección, ocupa prácticamente el 80% del área, lo que da una importancia de esta región para el cultivo a nivel nacional. ¿Existe a nivel del departamento, específicamente en la dependencia donde usted desempeña funciones, algún banco de datos, una información estadística a la cual se pueda recurrir para obtener más precisamente esta información de la cual usted nos habla y que a su vez pueda servir de utilidad para el mismo productor? Sí, existe una vasta información, permanentemente se está realizando la recabación de esta información y esa información ha sido procesada, nosotros hemos procesado los datos de 10 años de esta parte, fundamentalmente en función de un movimiento que ha surgido en el departamento de la organización de los productores de la Comisión de los productores de sandía, fundamentalmente preocupados por lo errático de la rentabilidad del cultivo. Y es así que se procesó esa información que nosotros disponemos y que está a disposición de toda la ciudadanía, fundamentalmente para buscar explicación a por qué un año era rentable la sandía y al año siguiente no. Todos sabemos lo que vivimos en este departamento, que tradicionalmente se sucedía un año bueno con un año malo. Eso se buscó la explicación a nivel estadístico y se encontró fundamentalmente que el área crecía en un año y al año siguiente disminuía. Se buscaron las explicaciones desde el punto de vista del análisis de sensibilidad y se logró detectar que fundamentalmente no eran el número de productores los que entraban o salían al cultivo, sino que fundamentalmente esos mismos productores aumentaban o disminuían el área sembrada en función de las expectativas que existían en cuanto a niveles de comercialización y expectativas de precios. Es así que en años anteriores se buscó lograr niveles de organización para poder regular el área, que es uno de los factores fundamentales para considerando los niveles de precios y lógicamente eso repercute directamente en la rentabilidad. Pero, digamos, lo importante de todo esto es destacar fundamentalmente que existen dentro del departamento de Rivera aproximadamente 150 productores de sandía distribuidos en la zona denominada de arena del departamento que ocupan la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta sección del departamento de Rivera y fundamentalmente están concentrados en la zona de la quinta sección donde prácticamente se planta el 80% del área, o sea, en la zona de influencia de aquí de Tranqueras. Vamos a entrar al terreno de trabajo, al área de cultivo de la sandía preguntándole al ingeniero Roberto Félix cuáles son las tierras más aptas para el cultivo de este producto. Bueno, justamente la sandía pertenece a la familia de las cucurbitáceas y cuyo nombre científico es Citrullus lanata. Es una especie rastrera que tiene un gran desarrollo radicular tanto en profundidad como en extensión horizontal. Eso justamente es el factor determinante para el tipo de suelo más apto para este cultivo que son los suelos arenosos de una estructura liviana y muy profundos. Los suelos típicos de Rivera prácticamente, digamos, comprende el área que sería en torno a la ruta 5, a los dos lados de la ruta 5 y el área mayor de la quinta sección donde está enclavada Tranqueras. Vamos a hablarle a los televidentes cuáles son los laboreos necesarios para la implantación de este cultivo. Bueno, un consejo técnico, digamos, es partir de suelos vírgenes o por lo menos suelos que estén descansados de muchos años porque ahí nos evitamos dos de los mayores problemas que tiene la sandía. Uno que es el hecho de la infectación que pueda haber en los suelos que hayan sido ya utilizados por una curcuruitasia o por la sandía misma. Y el otro es que suelos que ya fueron utilizados en años anteriores tienen el problema de un enmalezamiento muy grande lo que posteriormente trae complicaciones de competir con el cultivo de sandía y también tiene problemas en el momento de realizar curas cuando, digamos, disminuye mucho la eficiencia del producto. Las labores entonces, vamos a suponer que estamos haciendo las cosas con la mejor tecnología posible y que partimos de un suelo virgen o muy descansado. Lo primero que nos tenemos que plantear es eliminar el tapiz vegetal existente en el momento con una arada que es de preferencia temprano, en el mes de abril, de mayo. Posteriormente, luego que hayan hecho su efecto las lluvias y heladas, una discada, a partir de la discada donde ya nosotros disminuimos, digamos, las asperezas del suelo y el tamaño de la estructura del suelo. Una vez que esté discada la tierra, la próxima labor es lomar. ¿Qué consiste? En una pasada de arado, normalmente se le saca un disco, quedan dos discos y posteriormente a la enlomada ya vendría un trabajo manual que sería la encaserada. La encaserada consiste en preparar el terreno donde iría a instalarse la semilla, prepararlo con asada, lo fundamental es que quede un área mullida para que en los primeros estadios de desarrollo de la planta encuentre un buen terreno para desarrollar la raíz. En esa, posteriormente en la encaserada, en la misma encaserada consiste, hay una fertilización en la misma casera. Posteriormente, con el desarrollo de la planta, tenemos otra etapa que le llamamos la bajada de la casera, que es cuando la plantita ha desarrollado más o menos unos 20 centímetros. Y luego viene otra etapa que le llamamos la arada de los centros, que es lo que queda entre un camellonito y el otro, que en el periodo entre que se desarrolló la planta ya ha desarrollado algo de enmalezamiento y que con esa arada se le agrega tierra más mullida a la enlomada, a la loma, y a su vez se eliminan las malezas. Las otras tareas de laboreo futuras son de carpidas, de manera de ir acompañando el desarrollo del cultivo sin un enmalezamiento.